La China Poblana es un mítico personaje que surge a mediados del siglo XIX. Una de sus principales características es su vistoso traje, que resulta todo un espectáculo y que hoy puede apreciar en una colección en el Museo de Arte Religioso de Santa Mónica en Puebla. La exposición se divide en cuatro bloques en donde los visitantes podrán apreciar el origen del traje, su época de esplendor en el siglo XIX, el nacionalismo entre 1920 y 1928, así como la diversidad en la actualidad. 18 vestidos y 20 piezas como blusas y rebozos del coleccionista René Ramírez Ordóñez se pueden admirar en la muestra temporal hasta el próximo 2 de octubre. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.